¿Qué pasa con el dinero y el poder? Al punto que los analistas dicen que el país es un bazar de armas. Sin un ejército eficaz ni instituciones fuertes, los enfrentamientos ponen en riesgo la vida de civiles. Tras días de combates, una milicia tomó el martes una base militar en Benghazi, la segunda ciudad del país. Y en las últimas semanas, el principal aeropuerto de la capital Trípoli ha sido escenario de un enfrentamiento entre milicias rivales que luchan por su control. La violencia llevó a que la ONU, Estados Unidos y otros países retiren sus delegaciones en el país. Las autoridades se han planteado pedir fuerzas internacionales para evitar el caos. Los recientes esfuerzos de una misión de la ONU para una negociación entre los bandos políticos y armados fracasaron. La violencia continúa, la gente mientras tanto vive con miedo y la salida no se vislumbra.